¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer un borde Aquí tengo una faldita que yo la había tejido ya bastante tiempo Voy a tratar de hacer un tutorial haciendo la falda o otro tipo de falda Pero quería enseñarles cómo le voy a hacer el borde para que tenga una bonita terminación Entonces aquí he montado seis puntitos, he dado dos carreras Y lo que voy a hacer es hacer un aumento de esta manera Entonces, antes de darle las dos carreras voy a empezar a montar Voy a agarrar aquí, o sea, ya no lo voy a coser con una aguja Voy a ir montando partes del tejido Voy a dar dos carreras Una, dos Puedo ir montando, dejando uno de borde Nuevamente Ahí, dos carreras Una, ups Y dos A ver Acá, uno Y dos Voy a seguir Montando aquí Es más o menos dejando dos hileritas de acá Entonces, sigo Acá, dos carreras Una Dos Montando uno Uno más Y aquí ya teniendo tres Le voy a dar un escalado más Un aumento Y doy dos carreras Una Y dos A ver Espero que se esté viendo Sí Muy bien Entonces aquí Cada vez que yo de dos carreras Voy a ir colocando Acuérdense Dejando dos hileritas Dos hileritas acá Y lo que voy a hacer aquí Es cerrar de esta manera Voy a montar acá Pero Lo voy a hacer con este transportador Aquí He aumentado cuatro Pues voy a Montar también cuatro Y me va a quedar Uno de borde Uno de borde Entonces, estos cuatro Adiós Dos carreras Entonces ahora Voy a continuar Colocando Colocando Mi falda Avanzando Uno Dos carreras No se olviden de pegar El tejido Dos carreras Así voy avanzando Así voy avanzando Poquito a poquito Hasta tener Cuatro aumentos O sea, cuatro calados Siempre con dos carreras Avanzamos Y ahora con este transportador Esos cuatro que aumente Se disminuye Se disminuye Quedando un punto de borde Aquí me estaba olvidando De colocar Es importante Dos carreras Entonces ahora Vamos a ir viendo Cómo va quedando Miren Va quedando Como una Como un calado Que a la vez Tiene como una Trenza de borde Yo voy a avanzar Un poquito más Y luego les muestro Cómo va quedando Bueno Yo ya avancé Un poco más Espero que Entiendan Cómo se está haciendo Esta pequeña puntilla Es solo para que Tenga un borde Mi falda Pero acá hay otro tema Y lo importante Es que Ya no vamos a necesitar Una aguja punta roma Para unir Nuestro borde Porque lo estamos haciendo Este Pegándolo con la máquina Cada dos carreras Ok Entonces voy a explicar Un poquito más Pues De repente Quedó alguna duda Acuérdense Que siempre van a ser Cuatro Los caladitos Que vamos a hacer Voy a repetir De repente Quedó alguna duda Se montan Seis puntos Solamente Seis agujitas Y voy a avanzar Uno Generando un calado A ver Ahí está Esta es mi aguja vacía He avanzado Uno acá Y engancho Un Lado De la falda Doy dos carreras Repito Repito la operación Siempre avanzando Uno Engancho Aquí Me cercioro Que esta aguja No quede abajo Tiene que quedar aquí Y doy dos carreras Una Dos Son cuatro Aumentos Con calado Y tengo que estar Muy muy atenta De hacerlos Ahora Es bien sencillo ¿Por qué? Porque miren Si yo empecé en seis Y aumento cuatro Pues terminaré En la aguja diez Entonces de esa manera Ya no tengo que estar Contando tanto Ni mirando mis caladitos No olvidar De sujetar El lado de la falda Que es este lado De acá Dos carreras Terminada Las dos carreras Con este transportador Voy a Nuevamente Disminuir cuatro Como el transportador Es de cinco Uno me va a quedar Al borde Cuatro van a ir encima ¿Ok? Y estas cuatro agujas Adiós Chao Voy a agarrar Aquí Nunca olvidar De montar Y le doy dos carreras Entonces este proceso Se va a repetir Por todo el ruedo De la falda Que es un montón Entonces ya les mostraré Cuando termine De hacer el ruedo De todita la falda Muy bien Ya terminé De hacer todo el ruedo De la falda Ahora les voy a mostrar Como He terminado Quizás por ser Un color tan oscuro No se note muy bien Pero queda A modo de una Trencita Y a la vez Un calado Muy sutil Después de haberla Tejido Creo que lo más Interesante de este Es que nosotros Podemos hacer La guardilla Que querramos En videos anteriores Yo ya mostré Cómo hacer Diferentes tipos De guardillas Pero acá Les enseño Cómo pegar Ir tejiendo E ir pegando Entonces nos ahorramos De estar Cociendo La guardilla Aquí miren Queda así Muy muy limpio Y ya con un vaporizado Queda bien Bien planito Ahora la faldita Seguro me van A preguntar Está hecho Un dralón Está hecho Con sobras De lana Por eso Tiene rayitas De diferentes Colores Bueno es un diseño De los míos Ahí está Para que la vean Ahora Este Otra cosita más También tengo un video De cómo hacer Una faldita De niña Lo hice con la misma Técnica Obviamente Con más puntos Y más hileras Pero bueno Lo más importante Aquí es cómo Pegar la guardilla Y cómo hacer esta guardilla Decorativa Muy fácil Y simple de hacer Entonces espero Que este video Les haya gustado Nos vemos muy pronto Hasta el siguiente video Muchas gracias Por acompañarme siempre Y si el video te gustó Dale manito arriba Regálame un like Y si todavía No te has suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Si tienes alguna duda Házmela saber Y ponme algún mensaje O comentario Que me encanta leerlos Y responderlos Nos vemos muy pronto Sigámonos cuidándonos Y quedémonos en casa Muchas gracias Música 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 Música